Buenas señores, pues voy a contar la peripecia que me han contado hoy, que la ha pasado a un matrimonio aquí de un pueblo. Pues que me la ha estado contando él, el caso que... pero vamos, una película, periculera, que pa' fliparla. Mira el código bonito. Pues, ellos viven en un pueblo, La Mata de Alcántara, me digo que lo dijera. La Mata de Alcántara, un pueblo, pueblo de Cáceres. La Mata de Cáceres, la zona de Alcántara. Pues, iba a poner internet en casa, ¿no? Pues, ¿esto qué cambia? Y llamó a Movistar, la compañía, porque es así de cierto, ¿no? Y, pues, un teléfono móvil y el internet en casa le costaba, creo que eran 50 o 50 y algo de euros. Por ahí, 54 o 56 euros. Exactamente no me acuerdo. Pues, el caso es porque llamó, tal, tal, pues sí, por 50 y tal. Bueno, queda ahí, le pasamos con otro comercial, o sea, con otro, para firmar el contrato y terminar los apuntes. Pues, le pasa con otro, empieza a darle datos, 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 y dice, che, cuando le da al pueblo, dice, quieto, parado. Se le quedaba, eh, la oferta que había en 40 euros, el internet más el móvil y sin datos, o sea, la promoción. Era un descuento de casi 14 euros más barato, la promoción que había. Pero le dice, che, pero esto no es para zonas rurales, solo para ciudades. ¿Veis? Eso es verídico, le ha puesto su reclamación y lógico. ¿Os dais cuenta? Mirad, aquí en los pueblos pagamos los mismos impuestos que en la gran capital, los mismos, eh. El sello de autónomo es el mismo, es el mismo. Eh, la luz, es la misma. El agua, a veces hasta más cara. Y yo creo que en mi pueblo, o por aquí, más cara todavía. El agua debe ver el del grifo. Así que es verdad que nosotros bebemos del grifo y está buena. Vale, nosotros todos lo pagamos igual. Pero tenemos un montón de desventajas exageradas. Pero que ya hasta este punto, una compañía, como Movistar, haga promociones para la gente de ciudad y excluya a los de los pueblos, me parece que es que, yo pienso que puede ser incluso hasta delitos, no sé. Porque es una discriminación. Eh, o sea, si yo soy de pueblo, tengo que pagar más por internet. Ya, aparte. Después están los gobernantes que si la zona, la España vaciada, dando puños en el pecho, que el mundo rural y tal. ¿Veis lo que velan por el mundo rural? Nada, nada. Nosotros pagamos lo mismo o más que cualquier otra. Con la dificultad que, yo mismo tengo la gasolina más cercana a 22 kilómetros. Es que tengo que ir a comprar combustible, 22 kilómetros. El Mercadona más cercano a 30 minutos o 32 kilómetros, por ahí. 30 minutos y va como arma que llega el diablo. La ferretería a 22 kilómetros. El hospital a 30, un hospital precario, ¿eh? Que no tiene todo, que después nos derivan al de Badajoz o al de Cáceres, que está a ciento y pico kilómetros o 300 casi en Badajoz. Eso es lo que tenemos aquí, estoy hablando de Extremadura, pero esto en la España rural pasa en todo. Pero sí nos cobran lo mismo y no tenemos ninguna ventaja. Nosotros, aquí en el campo, claro, un autónomo, un autónomo de un bar en Madrid, de cualquier empresa en Madrid, tiene mil veces más beneficios porque es más grave, porque una capital es entendible. Aquí esto nos cuesta el doble, pero pagamos el mismo IVA y el mismo autónomo. Es que vamos, y es que lo que más me repatea es que las cadenas de televisión estas que hay, las sectas y esta gente, ¿habéis oído hablar alguna vez de estas dificultades? Nunca, nunca. Porque yo lo entiendo y lo comprendo, ¿no? Nosotros representamos el 20% de la población, la gente de campo. El 20% pasan por encima de nosotros. Lo que les importa es el 80% que están en las ciudades y es lo que pasa. Y así nos tienen. Pues, anulado, pero completamente. Y una cosa más, hablando de las líneas telefónicas, la cobertura en la mitad de pueblos no tienes cobertura. Si hay un cerro, y no te van a poner para 500 habitantes, que es un pueblo en antena, ¿eh? Si vas al pueblo al lado, tienes datos, sí, cobertura, depende de la marca que sea. Ahora, yo mismo, y lo digo claro, yo soy de Digimóvil, es que me da igual decir las marcas, es que me da exactamente igual. El que quiera, como dice el otro, quien quiera honra que la gane. Yo soy de Digimóvil, mi pueblo va bien, pero voy a Cadazo no tengo. Cadazo son otras compañías, voy a Santibáñez, otras. Allí, las de aquí, exactamente igual. Encima es eso, lo que pasa en los pueblos de las zonas rurales. Que, claro, como somos pocos, aquí no importamos. No importamos exactamente nada. ¿Qué pasa? Que lo que tienen que saber la gente y las cadenas grandes de televisión, los medios estos de la tele, pues tienen que saber que esto, esta es la comida, que los que, ese 20% que vivimos en el campo, somos los que proporcionamos todo el alimento y toda la comida para la gente de la ciudad. Todo lo que se come, diariamente, sale de un agricultor o un ganadero. Todo. Eso lo tienen que tener muy claro. Y vamos, supongo que lo tengan claro. ¿Qué pasa? Nosotros cuando los ganaderos, los agricultores salimos a manifestarnos, porque, claro, pues ya sabéis los que me seguís la situación que hay en el campo y más o menos toda la gente de la ciudad sabe la situación que hay en el campo. Lo que pido es que cuando salgamos a alguna manifestación, que salgáis vosotros también en apoyo, que nos apoyéis, porque el alimento es de mejor calidad y a mejor precio. Lo que pasa es que nosotros vendemos un cordero, nos dan una mierda, y vosotros lo pagáis, vemos lo que paga, o lo que pago yo si voy a la tienda, y es un disparate, es un disparate. Pues eso es el problema grande del mundo rural. Y encima ahora, si no tenías bastante, hasta con la tecnología, con las redes sociales, con todo, tenemos un montón de problemas que tenemos. La mitad de las veces, a mí me pasa, a lo mejor una hora para hacer un vídeo, porque no tienes cobertura, si hay algo de aire se te va la cobertura, tienes que irte de casa y buscar un cerro para pillar cobertura, montones de faenas de esas. Así que, ¿qué es lo que nos toca aquí vivir los pariprecias? Y es lo que digo yo, yo soy muy español, lo sabéis todos, muy español, vivo en mi país. Yo creo que tengo que tener los mismos derechos, pues con un catalán, con un vasco, con un gallego, con un andaluz. Tengo que tener los mismos derechos. Y es que me parece muchas veces que, ¿quiénes son los españoles en España? ¿Quiénes son los españoles en España? ¿Los gobiernos para quién gobiernan? Somos todos, tiene que ser para todos. Yo entiendo que no se van a aborcar en el 20% de la población que somos los que estamos en el campo. Pero bueno, por lo menos, decirle a las compañías, no, si tú haces una oferta, esa es para todos los españoles. Que es lo que yo entiendo como lógico, como conjunto de país. Y ya está, que seamos todos iguales. Pero es que no lo somos. Eso es lo que me repatía. En el siglo que estamos, los evolucionados que estamos, para algunas cosas, para otras somos una evolución total. Y que todavía sigamos así en este tema. Pues lo que quería contaros hoy, y daros la chapa de esto, pero es que tenía que contarlo. Tenía que contarlo. Y a ver si se conciencian algunos, me escuchan y pueden cambiar estas cosillas. Que son cosas pequeñas, vamos. 10, 14 euros al mes. Pero ¿por qué yo tengo que pagar 14 euros más al mes que una persona que vive en Cáceres, en Madrid, en Salamanca, en Toledo, donde sea? ¿Por qué yo sí tengo que pagar eso más? ¿Por qué para mí no hay una oferta? ¿Eh? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Es que eso, vamos. Eso tenía que tener unas sanciones grandísimas para la compañía que hiciera eso. En cualquier tema, ¿eh? Cualquier tema. Porque hay muchas cosas que es lo mismo. Ah, si es para el pueblo, tal. Si es para el pueblo, un suplemento. Siempre así. Estamos con ese tema siempre. Y es un tema que siempre he querido comentarlo aquí. Y hoy, pues, esta chavala me ha contado el tema y he conseguido la oportunidad para contaros eso. Y más cosillas que tenía que hacer eso. Pues bueno, yo voy a seguir aquí con esto. Mirad. Este, este Terroristina, que es un Terroristina. Este ha sido de la Merichel. ¿No ves qué arruguinas tiene? Esto es por los Ildefrán y el Merino. Tiene las arrugas estas. Pues este es Merichelín. Un Merichelín. Si fueran la hembra se quedaba aquí. Pero un macho de la Merichel imposible. Esa sabe latín. Esa, para ella no hay vallas, no hay candado ni puertas. Esa parece Houdini. Venga, ir a para allá. Sí, igual que tu madre. Pues venga. A ser felices, paz y amor. Y adiós.